Hola, soy Alberto Sánchez, director de innovación del Grupo Cuerva y también responsable de la asignatura de Dirección de Innovación en el Máster MBA de Cámara. Una asignatura en la que podrás aprender de cómo enfrentarte a los retos de la transformación de tu compañía, pasando por las metodologías más innovadoras centradas en las personas, hasta cómo poder diseñar nuevos modelos de negocio digitales, ágiles y realmente centrados en el usuario. Además de todas las prácticas y los prácticos en los que veremos durante toda la asignatura.